Puede gozar y disponer al gozar, usar y aprovechar y al disponer poder enajenar e incluso grabar un bien. Pero al hablar de propiedad, estamos hablando de un solo titular de ese derecho de propiedad. Dentro de las formas especiales de propiedad, pues se iniciaron en el tiempo antiguo en el que se decía que realmente la propiedad no podía ser de nadie más que de una sola persona. Sin embargo, pues ese concepto evolucionó y ya se habló de no solo que un solo bien no fuera solo de una de una sola persona, de un titular, sino que ese derecho. Un solo derecho podía tener varios, varios titulares. Y entonces aparece lo que la figura dentro de las formas especiales de propiedad. Esa titularidad de ya no que recayera en una sola persona, sino en uno, en dos o más propietarios que tuvieran ese derecho. Por lo tanto, entonces ya no podemos hablar exclusivamente de propiedad, sino ya de copropiedad dentro de estas formas especiales de propiedad en la que va a existir una pluralidad. Pluralidad de titulares con un solo objeto y entonces se pueden dar dos formas especiales de este tipo de propiedad. En la que voluntaria en la que voluntariamente se juntan no uno, sino dos o más varias personas. Incluso pueden ser personas jurídicas, personas individuales y personas jurídicas, o solo personas individuales o solo personas jurídicas. Pero en una forma voluntaria y entonces a través de esa forma especial voluntaria se da lo que es la figura de la copropiedad. Más existe esta misma copropiedad de una forma forzosa a través de lo que es la medianería y lo que es la propiedad horizontal. La medianería donde hay dos, dos propietarios, copropietarios de dos distintos predios y en medio lo que divide un predio del otro. Se presume forzosamente que sea la mitad de uno y la mitad del otro y por eso se crea la medianería. En cambio la propiedad horizontal pues van a ser todos esos edificios en los cuales vamos a cuando desarrollemos cada figura. Vamos a ver que la propiedad horizontal va a tener unas partes comunes que se tienen que compartir con una propiedad exclusivamente de una sola persona. Pero esos elementos comunes y así es como se da la propiedad horizontal. En esta tarde vamos a empezar a ver las formas especiales de propiedad voluntarias a través de lo que es la copropiedad. Esto al retrotraer hacia lo que era el derecho romano pues en el derecho romano la potesta sin red se decía que una sola persona tenía un amplio poder sobre un bien y podía decir que eso era de esa persona. Tenían una pertenencia total y exclusiva de la cosa situación que fue evolucionando desde esa época arcaica es perdón por el en donde la propiedad al principio tenía un sentido colectivo. Luego había un señorío que era el que poseía la cosa que era el que poseía la cosa que era el rey y ya se daba lo que era la herencia en la cual solo se podía dar media hectárea. A través de esa del del mancipium manuca pere que era la aprehensión corporal de la cosa que se daba en cierta cantidad. Así fue evolucionando en la época clásica ya tenía un sentido individual en el que era el titular era el pater familia y poseía el dominio o sea esas facultades del dominio al poder gozar y disponer. Los bienes son el uso o sea provocar el uso aprovechamiento y disposición de la cosa. La época posclásica y justiniana pues evolucionó con después del sentido individual ya se establecían ciertos límites en lo que el pater el pater familia. Siempre continuaba con una titularidad sobre la cosa y él tenía un poder pleno y unitario al establecer qué se podía hacer con esa cosa, pero ya se daban ciertos límites dentro de lo que era la propiedad. Así fue evolucionando hasta que en ese tiempo, ya no al hablar de solo un titular, sino que de varios. Tenemos que saber que en el derecho romano al principio fundamentalmente existía que no podía una cosa, solo podía tener un titular. Por lo tanto, varias personas no podían sustentar esta situación. Celso lo deja plasmado con esta frase del duorum insolidium dominium es non potest, que el dominio únicamente podía estar en una sola persona. O sea, el que dos o más personas poseían en común o compartían la propiedad de un bien fue lo que actualmente se considera como lo que es el condominio, la copropiedad o la comunidad. que ya no solo una persona tenga ese derecho, esos derechos de propiedad, sino que hayan más más titulares. Y así es como se da lo que se inicia, lo que es la copropiedad, esos bienes constituidos entre los filifamilias a la muerte del patria, pues los consortes se transformaran en los propietarios de todo, teniendo pleno poder y disposición sobre la cosa, pero esos eran repartidos entre todos y entonces ya se daba la múltiple titularidad de esos derechos. En la, vamos a, en ese concepto de copropiedad, con la muerte del patria, familia y los bienes heredados, todo el bien permanecía indiviso. O sea, que no se podía dividir, sino que todos eran propietarios del mismo objeto. Había una pluralidad de objetos, de sujetos, pero había un solo objeto. Y así fue, fue cambiando hasta que se dio el principio en que cada condominio quedara limitado por el circunstante derecho de los otros. O sea, que los otros podían, tenían los mismos, los mismos derechos y todo era propiedad de todos, pero no se podía decir realmente qué parte. Eso daba motivo a que era un totius corporis proindiviso, o sea, que no se podía dividir y decir esto, esto es lo que le corresponde, que está lo mejor, es para fulano y lo otro era para sultano, sino que era totalmente para todos. O sea, que no se podía dividir y no se podía dividir y no se podía dividir y no se podía dividir. O sea, que no se podía dividir y no se podía dividir y no se podía dividir. Podía cesar en cualquier momento, ya que voluntariamente, así como se unieron, así también se podía perder voluntariamente o si había litigio, llegar a lo judicial. Sobre la copropiedad actual, pues se puede decir, es un concepto bastante sencillo, pero que conlleva que al saber los términos de la propiedad en sí, podemos conocer perfectamente qué es la copropiedad. La propiedad, pues, pues, pertenece a una sola persona. A este se le va a denominar titular porque él es el que tiene el dominio del bien. Pero actualmente y bajo esos rasgos de sus antecedentes del derecho romano evolucionado, también ahora puede pertenecer colectivamente a un conjunto de personas dando la comunidad de derechos. O sea, todas las personas van presumiblemente son los dueños de todo el bien o de todo el objeto. En ello, pues, podemos decir que el Diccionario Real de la Academia Española nos establece que comunidad significa que una cosa pertenece o se extiende a varias personas. Sin embargo, la propiedad de un bien corresponde no solo a un individuo, sino a varios en común. Hay una unidad de objeto en uno solo, un objeto, pero hay una pluralidad de sujetos. Porque es importante ello, que es cuando ya podamos definir lo que es copropiedad y veamos todas las normas sobre la copropiedad, nos tenemos que enfocar en que hay una unidad de objeto, un solo objeto con una pluralidad de sujetos. Puede recaerse sobre bienes singulares al establecer que solo están particularmente determinados o sobre las universalidades. Se recuerdan cuando hablábamos a título universal, que era lo que corresponde al patrimonio total de una persona. Y entonces estos derechos eran sobre bienes singulares o sobre universalidades, por ejemplo, las herencias. El bien objeto del derecho singular o universal va a pertenecer a todos los propietarios en conjunto, no a solo uno, sino a todos. Por eso es que hay una pluralidad de sujetos y también a cada uno de ellos. Mientras exista la indivisión, o sea que va a pertenecer cada cosa a uno de ellos y vamos a ver en qué proporción. El derecho de copropiedad la podemos definir como ese derecho de propiedad de una cosa que puede corresponder a la vez a varias personas, pero sin que exista división material de la cosa. No se puede dividir por lo que se dice que hay copropiedad, propiedad común o indivisión. Y por eso es que una copropiedad es indivisa, que no se puede dividir materialmente. O sea, puede corresponder, el objeto puede corresponder a varias personas, pero sin que exista división de la misma cosa. Por ejemplo, hay copropiedad cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenece en proindiviso. Proindiviso significa que no tiene división material. Esto no lo podemos, este árbol no lo podemos dividir. Y esto pertenece a dos o más personas. Los copropietarios no solo tienen dominio, o sea, esas facultades que pueden gozar y aprovecharlo, sino que también lo pueden vender o disponer de él, porque tienen el dominio sobre partes determinadas de la cosa, no solo sobre las partes, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes de la cosa, pero en cierta proporción, es decir, sobre parte alícuada. Por ejemplo, se juntan, este terreno, deciden comprarlo tres, tres personas. Si las tres personas deciden dar el 33%, alguien va a tener que dar 34%. Eso no quiere decir que el otro sea más propietario, el que tenga 34%. Pero cuando se habla de frutos y de todo lo que produzca la venta de esos frutos o la renta y todo lo que dé de renta este terreno, lo van a repartir en la parte alícuota de cada uno, o sea, 34% a uno, 33% al otro y 33% al otro, o así. O pueden ser mucho más modificables y esto es un ejemplo. Por ejemplo, el artículo 485 del Código Civil, pues nos establece que hay copropiedad cuando un bien o un derecho, o sea, que puede ser una cosa o un derecho, pertenece proindiviso, o sea, no que no tiene división material y que pertenece a varias personas. O sea, que la copropiedad puede pertenecer a dos o más personas. La copropiedad en sí solo tiene un solo titular. La copropiedad tiene varias personas. Es cuando un bien o un derecho pertenece proindiviso, o sea, que no tiene división material. Por ejemplo, yo no puedo dividir, bueno, entonces partamos la casa y esto es de fulano y esto es del sultano. O sea, que a mí me puede quedar únicamente las mejores partes de la casa. El 100% y es lo que vale es el porcentaje aritméticamente y va a corresponder ese derecho sobre la parte alícuota que haya dado. O sea, ya sea un 50% si es entre este y este, o puede ser que este haya dado un 75% y el otro un 25%. Pero eso no quiere decir que el 75% de la casa se pueda dividir y se quede. Por eso es que ese derecho pertenece proindiviso, o sea, que no tiene división material. Los copropietarios no tienen dominio sobre partes determinadas de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes de la cosa en cierta proporción, es decir, sobre su parte alícuota. Como estamos hablando de, por ejemplo, de ese derecho, como tiene la facultad del dominio, si yo solo tengo el 25%, pues solo puedo vender un 25% de ese bien. Aquí continuamos con qué principios rectores nos van a regir con todo lo que es la copropiedad. Y esto, todas estas, estas reglas son, y estos principios son muy importantes para poder resolver todos los litigios que se puedan dar en las situaciones de la copropiedad. Y primero, pues se tiene un principio de autonomía privada. Todos los que se juntan, como plurales sobre ese objeto, pueden, llegan a ciertos acuerdos. A falta de reglas voluntarias, se aplicarán los preceptos del Código Civil. Cada uno se puede reunir y tener sus propias, sus propias reglas, siempre y cuando no haya una violación al derecho de la otra persona. El poder reconocido a las personas para regular dentro del ordenamiento jurídico sus propios intereses y crear libremente relaciones jurídicas obligatorias entre sí. Por eso, el artículo 485 dice que hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo, o sea, sobre la copropiedad. Estos principios rectores, pues los establece bien en su libro Vladimir Aguilar Guerra. Hay un principio, primero de autonomía, ahora un principio de proporcionalidad. Esa proporcionalidad está dada en la participación de todas las, de todos los copropietarios, ya sea en los beneficios, pero también en las cargas. Así como se tienen derechos, también se tienen obligaciones. Entonces, es la participación en los beneficios y cargas que deriven de esa comunidad y deberás ser proporcional a su respectiva cuota. O sea, tanto el beneficio como la carga va a ser proporcional a la respectiva cuota. Y así lo establece el 486, cuando nos nos refiere a las cuotas de los copartícipes, se presumen iguales. O sea, que todos tienen el derecho sobre la cosa. El concurso de los comuneros, tanto en los beneficios como en las cargas de la comunidad, será proporcional a sus respectivas cuotas. Entonces, dependiendo el porcentaje, ahí sí que es el tema arimético, el porcentaje de que se haya aportado, o sea, esa cuota, así va a ser el beneficio, pero también así va a ser las cargas. El que tiene el 75% o 60%, por ejemplo, va a tener 60% también de beneficio, pero también 60% de las cargas. También hay un principio democrático o mayoritario. Las decisiones relativas a la administración, el disfrute y disposición de la cosa común se tomarán por la mayoría. Así que se puede decir, bueno, si se está, yo quiero hacer determinadas cosas y quiero disfrutar del bien de esta forma, todo lo tienen que tomar por la disposición por mayoría. No de propietarios, sino de cuotas o intereses, quiere decir que cada uno va a representar, si el que tiene 60%, 60% tendrá de cuota o interés. Y así nos lo establece el 490, dice, para la administración del bien común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes que represente por lo menos las dos terceras partes del valor total de la cosa. Y entonces ese es el principio democrático o mayoritario. Hay un principio de libertad individual en el que cada copropietario puede decidir qué hacer dentro de esa comunidad, ya sea quedarse o abandonar la misma. La copropiedad, abandonar la copropiedad mediante la disposición sobre su propia cuota. Bien poner fin a la copropiedad o mediante el ejercicio de la acción de división. O sea, esto es muy importante porque la cosa se obtiene una sola cosa. Y entonces, como no tiene división material, pero uno de ellos quiere abandonar, tiene ese derecho, ese principio de libertad individual. Y así, el 492, preceptúa, ningún copropietario estará forzado, obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión esté establecida por la ley. Eso quiere decir, salvo los casos en que la indivisión esté establecida por la ley. O sea, la ley permite, vamos a ver, que se pueda hacer un pacto de indivisión por cierto tiempo para que se pueda explotar el bien. Esto lo vamos a ver más adelante. Acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieran venderlas. O sea que, cada comunero también va a tener el derecho antes de que cualquier persona de afuera para obtener lo que uno de los comuneros o los copropietarios pueda vender. Aquí, pues, ¿qué es la parte alícuota? Para ponerlo, yo creo que no hay mucha discusión en ello, pero primero que parte ideal determinada desde el punto de vista mental aritmético en función de una idea proporcional. Cada persona va a tener una parte alícuota, o sea, una parte proporcional de todo el 100% del bien. La parte alícuota es una parte que solo se representa mentalmente. Está expresado por un quebrado, o sea, un medio, un tercio, etc. Y que permite establecer sobre cada molécula de la cosa una participación de todos y cada uno de los copropietarios cuya participación variará según los derechos de estos. Quiere decir que va a variar dependiendo el porcentaje, o sea, la parte proporcional que tenga sobre el 100% de este bien. O sea, pluralidad de sujetos en un solo objeto. Y ese objeto aritméticamente representa un 100% y cada uno tendrá un porcentaje dependiendo la cuota que así haya establecido al ingresar o sea, al comprar el bien. Proindiviso. ¿Qué quiere decir proindiviso? Al estar desglosando el artículo 485 decimos que proindiviso quiere decir que no tiene división, o sea, que no se divide. Los copropietarios son dueños de todo, pero nada en particular. Por ejemplo, si al separar esta casa, por ejemplo, no puedo decir yo, bueno, que me quede solo los dormitorios y lo mejor de la casa y el resto para los otros. No, no sé, todos son dueños de todo, pero nada en particular. Van a ser dueños dependiendo la parte alícuota en la cual esté establecida esa división. Por lo tanto, los elementos de la copropiedad, como ya estamos hablando, son de la siguiente manera. Ahora, hay una pluralidad de sujetos que actúan por sí mismos y no por representación. Cada uno va a actuar por sí mismo. La cosa que sobrelleva la indivisión, o sea, la cosa no va a tener división material. Material es proindiviso. Y por último, el elemento en que cada sujeto posee una cuota aparte, o sea, cualitativamente igual, pero que va a cambiar, según este quebrado, en el porcentaje del cual se haya establecido al ingreso a esa copropiedad, el 480 es de las cuotas de los copartícipes se presumen iguales. El concurso de los comuneros, tanto en los beneficios como en las cargas de la comunidad, será proporcional a sus respectivas cuotas. Con respecto, ahora bien, a la naturaleza jurídica de la copropiedad, o sea, de cómo se origina la copropiedad. Y realmente se origina como una comunidad dividida en partes, en la que están vinculadas unas a otras, pero que esa no tiene división material, sino que la división es una división intelectual. Y así lo establece el doctor Juan Francisco Flores Juárez. O sea, hay una comunidad dividida en partes que están vinculadas unas a otras, pero que no tiene división material, sino que tiene una división intelectual. ¿Qué derechos nacen de la copropiedad al igual que los derechos que nacen de la propiedad? En el 491 establece, todo condueño, o sea, todo copropietario, tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponda. O sea, tiene la plena propiedad. Y al tener la plena propiedad, él puede hacer con su parte lo que él quiera. Así es de gozarla o también de poder disponer de ella. O sea que, entonces, y la de sus frutos y utilidades, pudiendo en consecuencia la puede enajenar. cederla o grabarla. Esto de enajenar, cederla o grabarla es la disposición. Y aún ceder únicamente su aprovechamiento, o sea, el gozo. Salvo si se tratara de un derecho personal, que fuera un derecho de crédito. Pero el efecto de la enajenación o gravamen con relación a los condueños estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar la comunidad. Los condueños gozan del derecho de tanteo. Ese derecho de tanteo o derecho preferencial es que alguien, como no se le puede obligar a estar dentro de la copropiedad, yo puedo decir, yo me quiero ir, yo quiero vender. Ok, pero antes de ofrecerlo a cualquier otra persona fuera de la comunidad, o sea, de los copropietarios, los otros copropietarios tienen la, el derecho preferencial o preferente para comprar la parte del, del, del que ha decidido vender. Entonces, dice, pero el efecto de la enajenación o gravamen con relación a los condueños estará limitado a la porción que se le adjudica en la división al cesar la comunidad. Los condueños gozan del derecho de tanteo que podrán ejercitar dentro, importantísimo. Gozan de ese derecho de tanteo dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. Entonces, yo les digo, miren, yo me voy de la, de la copropiedad y quiero vender. Bueno, entonces yo voy a vender en, en tanto, ok. Tienen los demás copropietarios 15 días para ejercer su derecho preferente o derecho de tanteo y decir, bueno, yo lo compro, pero siempre va a tener eh uno puede el, el que más tiene puede comprar y e incrementar su patrimonio o sea aumentar su parte alícuota si en esos 15 días no ejercitan ese derecho el copropietario lo puede ofrecer a a las personas fuera de la de esa comunidad o sea fuera de esa copropiedad ¿Qué derechos van a tener los copropietarios con respecto al al bien? Pues servirse de la cosa común cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes las cosas comunes son en algún lado las cosas que sirven a todo el el bien y en las cuales eh digamos por ejemplo los jardines eh todas las las tomas de tomas de agua los tragantes todo eso son elementos comunes las gradas que puedan existir todos esos son elementos comunes y todos podrán servirse de ellas siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no vaya a perjudicar el interés de la comunidad ni impida a los copropietarios usarla según su derecho o sea que uno tampoco puede decir aquí voy a poner voy a hacer una una churrasquera y ahí aquí la voy a edificar situaciones de en que se pueden dar pero que no sobre las sobre las los elementos comunes se pueden servir de ellos o sea usarlos pero no disponer totalmente a su a su libre albedrío este derecho de pedir la división es un derecho muy importante tienen el derecho de pedir la división ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común salvo lo que habíamos establecido en que la división esté establecida por la ley en que hayan hecho algún pacto y luego eso lo vamos a ver más adelante acordada la división cada comunero tendrá derecho preferente aquí ese derecho preferente lo subrayan es el derecho de tanteo adquirir las partes de los otros si ellos quisieren venderlas los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común cuando haya algo en especial dice no pueden exigir la división de la cosa común cuando de hacerla resulte inservible para el uso a que se destina en este caso si los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás se procederá a su venta y se repartirá si no se ponen de acuerdo pues miren si hay que ya no queremos estar en esta en la copropiedad bueno pues yo no quiero sí que que yo sí quiero bueno entonces si no se ponen de acuerdo se procede a a venderla y se reparte su precio dependiendo proporcionalmente a la parte alícuota que de cada uno de los comuneros derecho de pedir el acotamiento de tierras cada uno de los comuneros en una tierra podrá pedir que se acote una parte proporcional a su a su cuota quiere decir que yo por ejemplo miren yo necesito que dentro de todo el terreno me den una quiero sembrar tal cosa entonces para qué a mí para explotarla con labores agrícolas si los demás comuneros se negaren a concedérsela él puede acudir al juez local para que resuelva o sea tiene el derecho de pedir el acotamiento de tierras o sea que se le dé una parte proporcional para que él pueda explotar con respecto a en esas labores a lo cual cual él quiera siempre y cuando no afecte a toda la comunidad otorgada la parcela los gastos y los frutos de ella pertenecerán exclusivamente al comunero que la haya obtenido o sea también tienen derecho de pedir el acotamiento de tierras todos esos derechos los tiene ahí la licenciada en su guía de estudio en ese pues aquí de nuevo el el derecho de tanteo o sea ese derecho de preferente que es ese derecho de preferencia que tiene todo copropietario de adquirir la parte alícuota que otro condueño desea enajenar y así lo establece el 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 498 si se hubiere de poner en explotación todo o parte de la cosa común cualquiera de los comuneros tendrá derecho preferente a obtenerla en igualdad de condiciones del que ofrezca la mejor propuesta si pidieren el arriendo dos o más comuneros y no lograr en ponerse de acuerdo se hará la adjudicación a todos ellos en proporción a sus respectivas cuotas en el condominio es ese derecho preferente que tiene el comunero ahora bien cuando nadie está obligado a estar en la dentro de la copropiedad pero si alguien se puede salir él lo puede hacer sal que hayan instituido un pacto entonces en el 493 hay un pacto de indivisión pacto de que no se vaya a dividir la la el bien que no se pueda salir de de la de la comunidad será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado que no exceda de tres años o sea no más de tres años pero en común acuerdo este plazo lo pueden prorrogar por nueva convención la autoridad judicial sin embargo cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias puede ordenar la división del de la cosa común aún antes del tiempo convenido que por ejemplo que hayan que que esté en peligro de extinguirse el todo el bien y que sea necesario hacer la división antes entonces ya hay debe de haber una resolución judicial de que se rompa ese pacto de indivisión y entonces no haya ningún problema al dividir la cosa ese pacto de indivisión no puede exceder de tres años no más de tres años así como hay derechos pues también hay obligaciones y en el 488 las obligaciones de los comuneros cada partícipe debe contribuir a los gastos necesarios para la conservación de la cosa común salvo la facultad de liberarse de esta obligación con la renuncia de la parte que le corresponde en el dominio o sea que yo puedo decir bueno no no renuncio a ello y entonces solo en la parte alícuota pero él debe contribuir con los gastos en la parte alícuota de la entonces ahí es donde se pueden dar los litigios en de que mira si no participas en los gastos de estos se puede poner en riesgo la el bien y entonces hasta que uno de ellos puede renunciar y entonces bueno pues se da ese derecho preferente y los demás pueden comprar las innovaciones ninguno de los condueños podrá sin el consentimiento de los demás hacer alteraciones que modifiquen la cosa común si no están todos de acuerdo no se puede hacer alteraciones y obviamente como no es solo por persona sino que va a ser en la parte alícuota y entonces obviamente el que tiene va a tener mayor influencia el que tiene tenga más porcentaje a su favor aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos a no ser que fueren aprobadas por la mayoría de los copropietarios que represente por lo menos las dos terceras partes del valor total de la misma importante es que en todo ello debe haber también una administración la administración para para ello la administración del bien común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes que represente por lo menos las dos terceras partes del valor total de la cosa la administración es muy importante por lo tanto así de la misma forma con la representación de las dos terceras partes así es como se establece la administración se vota para que el administrador esté dentro de los comuneros o puede estar fuera de la comunidad por último todo lo que lo que inicia pues así también se puede perder y se puede romper en el artículo 503 pues está en qué forma así como se voluntariamente se unieron también puede cesar la copropiedad la copropiedad pues va a cesar cuando se divide la la cosa común ya le esto es de tanto y deciden acá a quién dale y y ahí estuvo también cuando se pierde o hay destrucción o enajenación o sea enajenación o es venta o se perdió se destruyó o o la vendieron todo esto se da incluso ahora cuando con todos esos desastres naturales que hay pues puede existir pérdida de destrucción y también puede cesar por la consolidación en un solo propietario pues él va pues mire yo les compro y le compra uno le compra otro y y de repente el uno de los copropietarios compró todo entonces ya no hay copropiedad sino solo hay propiedad porque solo hay un solo titular entonces aquí están en una forma más clara división de la cosa común por pérdida destrucción o enajenación del del bien o por la consolidación en un solo propietario esto es la copropiedad es esa forma especial de adquirir la propiedad en una forma voluntaria voluntaria en que se juntan varios con una pluralidad de de sujetos pero alrededor de una sola cosa o sea un solo objeto yo creo que eh en la próxima clase eh se tendrá que hablar sobre lo que es la copropiedad pero ya forzosa en la cual pues se va a dar la medianería en lo que esa medianería va a dividir un predio de un de un titular de un propietario con el predio de otro propietario lo que queda en medio lo que divide eso se presume que es de ambos y entonces pero es de una forma forzosa y posteriormente también la propiedad horizontal lo importante aquí es ver lo que es la copropiedad en que no solo hay un solo titular sino que hay varios titulares para un solo objeto eso creo que es hasta el momento lo que es la copropiedad pues espero que se haya sido lo más explícito posible y si hay alguna duda pues estoy aquí para para poder despejarla licenciado buena tarde y bueno gusto dígame el pacto de inhibición se inscribe en algún lugar dependiendo lo lo que hayan establecido en dentro del de la comunidad porque esos son reglamentos dentro de la comunidad si hay hacen un acta constitutiva todo eso lleva conlleva inscribirlo en el registro de la de la de la propiedad inmueble como una copropiedad acuérdense que esto eso es lo que lo que rige y lo le da certeza jurídica al bien que en lugar de solo uno hay varios pero si se tiene que establecer dentro de lo que hayan como se haya hecho la constitución de esa de esa administración ahí se tiene que decidir si se hace el pacto de indivisión o para hacer que no haya habido no haya habido pacto pero cuando hay muchos ese es el gran problema cuando hay dos tres o cuatro personas no es mucho el problema si es que me pareció raro que la autoridad judicial tendría que intervenir y dar una resolución sobre ese pacto a la hora de pero todas las porque todas usted tiene que presentarle el acta constitutiva de esa de esa copropiedad y ahí dentro de ello está establecido si hay pacto de indivisión o no pero es en el acta de constitución no es progresamente puesta si hay como inscripción por aparte no sé si me logro dar a entender si gracias eso es por la propiedad horizontal no 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 la propiedad es parecida es parecida pero la propiedad horizontal van a ver me escuchan ah perdón porque parece que cae un rayo por ahí se escuchan si se escucha ah va estamos la propiedad horizontal ya es más forzosa porque ahí vamos a cuando me damos la figura va a ver que hay una propiedad por ejemplo usted tiene en un edificio tiene su apartamento y el apartamento es suyo no es de los demás el apartamento es suyo pero los elementos comunes es de todos pero usted participa dentro de esa de la propiedad horizontal y hacen en lo cual no no pueden tienen que regirse por las normas y todo pero si usted quiere usted puede vender y en la propiedad horizontal no necesariamente tiene que tiene que venderle al a los que están dentro de esa propiedad horizontal aquí en la copropiedad es diferente por eso es que la propiedad horizontal es una forma especial forzosa ahí es forzosa hay una parte de una propiedad singular con una propiedad colectiva que es la propiedad horizontal la medianería es diferente aquí en la copropiedad usted tiene un usted compra un entre todos compran un terreno y lo quieren explotar entonces no necesariamente el según la parte alícuota que en la de su participación no quiere decir que que el que el que más tiene en porcentaje así la donde está la toma de agua eso es mío no no se puede no se puede hablar cuando hay copropiedad en ese sentido sino que es en la parte alícuota que es lo más es lo más importante cuando veamos cuando cuando vean la propiedad horizontal se van a dar cuenta que es un poco es parecida es una copropiedad pero es una copropiedad en la cual hay propiedad singular porque usted es dueño de su apartamento o de todo el o de todo el piso y usted puede hacer con él lo que usted quiera si usted quiere tiene el goce y la disposición si usted quiere se lo deja a su a su hijo o se lo deja a su hermano se lo vende a fulano sultano mengano pero lo que es todo en los elementos comunes eso es eso es muy aparte hay una propiedad colectiva pero eso lo va a ver cuando vean la propiedad horizontal ahorita no se no 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 se vaya a equivocar miremos primero lo que es simplemente esta la copropiedad aquí en la cual usted va a hacer el partícipe en en la parte alícuota de lo que usted dio en cambio en cuando hablamos de propiedad horizontal usted es dueño del de su apartamento no se si ok algo más jóvenes eso es esto es un tema bastante bastante complejo pero es fácil de fácil de comprender hay derechos y hay obligaciones que que en lo que despejan todas las todas las dudas y el artículo el artículo en 485 donde dice que si no hay una una constitución ya por escrito o un contrato todo se va a regir por tal y como se lleva la copropiedad según el código y en el código pues están establecidos todos los todos los todos los artículos por lo tanto cada quien va a tratar de hacerlo lo mejor lo único es que no podemos ir contra la ley ese abuso abuso de propiedad no 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 es permitido algo más bueno pues yo espero que 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 con las diapositivas y todo pues se trata de explicar todo lo todo lo que es la copropiedad por favor recuerde ese ese término que cuando la copropiedad es de varios varios titulares en un solo objeto pero este objeto es pro indiviso o sea que no tiene división material no se puede sino que tiene una división intelectual es conforme a la parte alícuota en la que en la que haya participado y al comprar un terreno pues usted puede decir nos venden esto en 100 mil bueno ¿cuánto dan? pues yo no tengo si se juntan tres y dices bueno 33 yo no tengo fíjate que yo solo tengo 15 y vos ¿cuánto tenés? yo no consigo los 18 ah bueno pues entonces el otro yo pongo los pongo los demás pero eso no quiere decir él en los beneficios y en las cargas él va a responder sobre por la mayoría de y los otros van a responder sobre ese 15 por ciento y el otro sobre ese 18 por ciento estamos pues yo les quiero sí dígame ya no le decía que entendido entendido lo que acabo de explicar pues muchas gracias yo les quiero desear buenas noches le hice una pregunta sí dígame cuando dice que no están obligados los copropietarios a seguir en esa en ese trato digamos cuando alguien quiere dividir tiene que hacer sus papeles y con un aguacado todo ese trato como perdón repítame porfa andrea disculpe sí que no están obligados ajá no tenga fe nada es que es que no están obligados a permanecer en la copropiedad y sea alguien mire yo ya no quiero voy a dividir mi parte es de ir con el abogado y hacer todo el trámite verdad como que usted primero con los comuneros mire yo me quiero me quiero ir ya no quiero estar aquí a menos que tengan pacto de indivisión por cuánto tiempo se tiene que tener ese pacto de indivisión no más de tres años que no exceda pero tampoco está diciendo que por fuerza debe ser tres años dice no más de tres años y lo mire nos fue bien lo hagamos otro pacto por otros tres años hagámoslo pues pero pudo haberlo hecho por dos años pero nadie está obligado lo que sí es que si él dice bueno bueno sí andate vos no no hay ningún problema bueno entonces yo se lo voy a vender a se lo va a andar a mi primo fíjate que estamos con el derecho de preferente o derecho de tanteo nosotros tenemos la 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 prioridad la preferencia bueno entonces cuánto tiempo le da a los comuneros para que le digan si sí o no 15 días y si en esos 15 días son 15 días si si en 15 días no ellos no se pronuncian usted el día siguiente le vende al que usted quiera así es o sea que el derecho preferente lo tienen los comuneros pero esos 15 días ok de acuerdo cuando uno quiere digamos siempre se quiere quedar la persona con la propiedad digamos que la persona se queda con la propiedad pero ya la quiere dividir ya sacar sus propios papeles del terreno también se puede verdad si yo quiero mi parte hagamos la división verdad entonces es que se pongan de acuerdo y si no se ponen de acuerdo que hacemos Andrea vendemos todo y de ahí es que ya se pone con un juez y se vende y y y se reparte el dinero en la parte alípota que le corresponde así de sencillo si el mer bueno cuando las tres personas en este caso si una no está de acuerdo y todo ese es un problema exacto las dos terceras partes si alber dígame muchas gracias licenciado buenas tardes suponiendo el caso hipotético de que yo quiero vender mi parte pero los otros propietarios o copropietarios son la causa por la que yo estoy queriendo vender y no quiero que ellos se queden con con mi parte y le quiero vender a un tercero porque eso es parte de la de la presión para que yo yo venda ahí que se puede hacer licenciado lo que pasa es de que si están establecidos el derecho preferente de la copropiedad ese ese precisamente es el derecho que tienen los comuneros a a vender verdad y entonces eso eso es parte de los de los litigios y de los grandes de los grandes problemas porque como usted bien lo dijo de los comuneros es de donde salen los problemas y yo no te lo quiero vender a vos pero él tiene el derecho preferente y eso está establecido en la ley y tiene cuántos días para contestar los comuneros 15 días y si no lo hace a los a los 15 al 16 usted ya lo puede no yo les aquí está el tal día y contado los días sí entonces ese es el litigio eso es lo que tiene que decidir y al juez no usted puede vender sí licenciado muchas gracias licenciado esa notificación a los comuneros porque bien se da directo a ellos con copia yo les miren aquí digamos usted vio que alguien está llevando la administración usted la refiere al que lleve la administración a los dos usted me firma firme de recibido aquí firme de recibido aquí dama ahí me pone el día y la hora bueno y ahí ya están notificados están notificados de que él va a vender si en 15 días no se pronuncia lo venden ahora si no le tienen que pagar todos sus su parte así de sencillo gracias licor por eso ahí es donde cambia y es donde hablábamos con el otro compañero sobre la propiedad horizontal que van a ver ustedes que es un poco diferente porque esa es una copropiedad forzosa ahí la vamos a ver bueno pues muchas gracias estuvo me gusta que cada participación y de esto es lo que se trata y y muchas gracias por haber hecho al menos por lo menos al final la la plática tengan ustedes muy buenas noches muchas bendiciones para ustedes nos vemos en una próxima una próxima plática